Muy buenas familia, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a este canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Dragon Quest XI Estamos aquí de vuelta, como siempre Ya no sé ni por qué capítulo vamos, creo que es el 34 ya, ¿eh? Se dice pronto Nivel 28, estamos en la iglesia de Fenon Ya sabéis que fuimos a la parte esa del mural, ¿eh? que nos atrajo Y bueno, es todo un misterio, así que pues nada, nos dirigimos ahora Al centro, creo que era, de la plaza, ¿no? A ver qué pasaba La búsqueda de los orbes restantes lleva a nuestros héroes a Fenomenon Hogar de unas ruinas misteriosas y un mural aún más misterioso Allí, entre el ajedrez de los charlatanes y los vendedores, encuentra una niña perdida Van en busca de los padres de su amiguita, pero terminan perdiéndola a ella Cuando vuelven a la ruina a saber si está allí, son absorbidos por el fresco fabuloso y aparecen en una dimensión extraña Una vez allí, deciden buscar por la zona por si la pobre Doriana ha sufrido el mismo destino Al poco tiempo, una criatura feroz y frenética con aspecto de enredadera los ataca Por suerte, los poderes de fojo ayudan al grupo a escapar por los pelos Después de luchar para llegar a la parte más recóndita del lugar más allá del cuadro Averiguan la verdad sobre Doriana con un grabado Que encuentran allí y regresan a Pana Para prevenir a todo el mundo Pues eso, lo que tenemos que hacer Y la niña pues al parecer es una ilusión ¿Vale? Que te engaña para llevarte hasta el mural Y el mural después se lleva a todos los turistas De hecho, los que se llevó Apareció la rama aquella y se los tragó Y no lo hemos vuelto a ver, no sé si lo podemos rescatar o no Pues no sé qué va a pasar Pues bueno, que tenemos que bajar aquí y pasar a algo A ver La niña que nos engaña a todos La niña que nos engaña a todos Sí, es cierto, es cierto El gran pintor me curó Todo lo que tuviera que hacer era mirar a ellos. Como si fuese un demonio. Como si fuese lo mismo para ti, estoy segura. Bueno, supongo que me gustaría ir y mirar de pronto. Gracias, joven. Otro cliente satisfactorio, ¿eh, joven? Otro cliente, una mujer de la muerte. Pero ¿cómo? Yo he hecho en mis clutches. Deberías ser parte de mi maestro. ¿Vale? Tu has lured tu última victima de ese painting. Debería ir y dejarlo todo esto en un momento. No puedes dejar todos esos malos en el lugar. Vamos. No hay problema en el inocente. Debería ir, ¿verdad? No puedo ir, ¿verdad? No puedo. No puedo ir. No puedo ir. No puedo ir. Tengo el poder de pintar sus memorias en los cambios del tiempo. Solo hay una manera que me convierta a liberar. Ven a mi mundo. Traba a la vida con los brillos brillos de la batalla. Espera, antes de ir. Este grande de los seres... ¿Quién significa exactamente? Pues nada, yo creo que toca batallita eh. Seguro. No hay nada de nuevo por aquí ¿no? Sí, voy a guardar manual. Aunque voy a hacer un auto guardado ¿no? No sé, por si tenemos que mejorar el equipo o lo que sea. Aquí se os lleva la fecha eh, la que estoy grabando. Es que llevo casi dos semanas de ventaja, tío. Lo digo porque si me dejan mensajes me van a llegar tarde ya. Bueno, siempre me voy a dejar un mensaje de ayuda de cualquier cosa que podéis dejar. Vale. Este queda que lo vais a ver el 7 de septiembre y lo estoy grabando el 25 de... La cosita esa de aquí No Aquí no lo hacen, tío A la carga El brillo mural invita a tocarlo Cruzará al otro lado No quiero No nada, otra vez por acá, tío Vamos a combatir un par de veces y tal Para entrar en calor A ver si subimos un poquito la habilidad o algo Debería de... Espérate, espérate, espérate No, siento parado, eh No usan los poderes de inspiración, ¿vale? A ver si llegamos Con inspiración hacia la batalla ¿Sabes lo que quiero decir? Y así no los guardamos, tío A luego Au Joder, ha paralizado a 3 Cabrín Hostia, debemos de haber descansado, tío No tengo PM, tío No me he dado cuenta, tío Bueno, con Rob puedo pasarle PM No sé ni el problema Voy a tomarme alguna botellita que tengo por ahí Agua mágica de esa Joder, siempre paralizo a mí, tío Al lado, otro más Otra vez, tío Bueno, más experiencia, gente Oye, se me ha quitado el poder de inspiración, tío Ya, que rápido, ¿no? Si le he dado no a usar, tío Bueno Ya, aún no tenemos, tío No, esto no es Yo no tengo botellitas de esas No tengo aquí Joder En serio Agua mágica, tío No tengo agua mágica en la bolsa de objetos normal, tío Bueno Bueno, vamos a dejarlo así de mientras Que tengamos un poquito No, 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 no lo peleo más No, porque se me va a gastar Seguro que hay un combate Hostia, ¿otra vez está este? Bueno, este lo voy a coger Este debe dejar cosas chulas Joder, cómo mete el desgraciado Nah, total A gastar PM otra vez Venga A usar los poderes Venga, sí, me da igual Total Pascual Hala Tío, ha dejado todos durmiendo, cómo Toma, mejor dejadlos a todos durmiendo 1500, tío Qué edad de experiencia esta Ah, vale, pero el cofre ya está abierto Bueno Este era muy débil Bueno, pues nos hemos llevado 1500 de experiencia Que no está nada mal Este tampoco metía mucho Oye, ¿de dónde voy, tío? Ah, ¿puedo subir? Sí Mira, ahí está El traga a personas A lo lejos resiona una inquietante voz ¡Ja, ja, ja! ¡Estás ahí! ¡Qué manchitos de comeros más bonitas! ¿Qué tal de venir a visitarme a mi mundo? Ahora que el litio está preparado Que comienzas a bajar toda la lucha ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Buah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! El otro lado, claustros malditos Nivel inferior Joder Vale, yo pensaba que íbamos a luchar ya ¿Y qué son esas portales raros, tío? Ya que estoy A ver si seguimos a algún nivel, tío Serena ha subido a nivel Perfecto He aprendido a tornado Serán estos portales, tío Ah, vale, porque hay que atravesarlos, ¿no? No, eso supongo yo No serán facilitos Era muy fácil eso, tío Es que, bueno, si quiero a foco le puedo poner para que no tire PM De PM, pero bueno A ver, a nivel de 29, tío Yo he aprendido explosión Observando 28 Perfecto Es medio curativo No Tú, no me persigas, cabrito ¡Hace quieto, coño! ¡Hempesado! Vale Qué pesada eres, tío Fácil Bien Bien Todo subido a nivel Perfecto Un ojito morado Que os da Sombrillitas de estas Que la temporosa con las sombrillitas No me persigáis Que no me persigas, coño Ah, al final Son las de la misión, ¿os acordáis? Logro desbloqueado Inspirado Honrado ¿verdad? ¿Qué pasa? Bien ¿Por aquí? No, no Sí, no, no lo sé No Era por allá A ver, ¿puedo bajar? A ver, ¿puedo bajar o seguir recto? Hay para guardar ahí, tío ¿Habéis visto? Ah, pero no puedo pasar por aquí Con este podemos ir a algún lado Un bichito este ¿Eso qué es, tío? Son como limos desechos ¿Qué ponían? Burbuculismo Metallic Darán experiencia Esto es un de los que dan experiencia, eh Ah, tío No le he dado Joder, darle a alguno, tío Eso da experiencia Pero matarlo Coño, venga, matarlo Ahí está A ver cuánto dan esos, gente Mil, mil, mil ¿Diez mil? ¿Uno diez mil, tío? ¡Guau! Me acabo de quedar de piedra, tío Espérate, porque Monta, monta, monta Voy a darle otra vez, gente Voy a darle otra vez No sé que salgan más Ay, no han salido más Qué lástima Imagina que salen más A subir de nivel Si se me han puesto los PMs, ¿no? ¿Veis? Vale Bien No Vale, ¿y de qué me servirá mi...? Porque esto es solo galopa Esto es para subir por parades extrañas Aquí parece que no hay nada, ¿no? ¿Hay otras escaleras aquí? A ver Vaya jaleo esto, ¿no? No, ay, no, mierda Ay, qué fallo he tenido ahí Sire Sire Bien, bien, estamos leveando aquí Que te cagas, tío No Es que en realidad no sé dónde estoy yendo, tío Para ningún lado, tío A ver, aquí el cofre Quedra encantada Vámonos Vámonos No sé dónde estoy yendo No tengo ni otra idea No sé dónde estoy yendo, tío Mira, un cofre Uy, 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 uy What the fuck Una mini medalla Gracias Vale, por aquí es por donde vine antes, ¿no? Hay una niebla ahí arriba Espérate, a ver Es que no sé si es el mismo sitio o no Ya, ya, ya me he perdido Tendré que consultar el mapa No A ver Creo que es por aquí Tiene toda la pinta Madre mía, esto es enorme, ¿no? Vale Vale, tengo que llegar ahí Hemos estado antes ahí, tío Donde está la iglesia, tío Donde está la iglesia hemos estado, ¿eh? Donde está la iglesia, tío Es que no sé si es el mismo sitio o no Tío No 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 Vale, es por aquí Vale, ahí hay un objeto Así que voy a cogerlo Vale, vale Vale Vale, vale 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 Vamos a dejarla así En total Un poquito más Un poquito menos Es una buena zona para subir de nieve Vale 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 Arrena Grey Como el retrato de Dorian Grey Vaya guiño tío Que bueno Qué bueno son quiños, eh Ah, qué chulada, tío, eh Qué diseñazo, tío Pues va a ser que no, ¿no? Pero... ¿Por qué? ¿Por qué haces todo esto? ¿Por qué? ¡Por la belleza! ¡Cierto! ¡Por mi maestros! Cada uno de ustedes será un blanco de color en mi magnífica canvás Deberías recibir este destino ¡Mucho deseo que los seres más grandes me hubieran dado este regalo sooner! ¡Crossing dimensiones! ¡Collecting colors with which to adorn my work! ¡Such fun! ¡And the world is so much better for it! ¡You allow your basest urges to bring you to me! ¡And I transform you into something altogether less ugly! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! A ver... me interesa... a rock simplemente diría yo ponerlo manual porque tiene unas salidades muy buenas para ir buscando no no lo sé no me acuerdo si tenía algo también bueno vamos a ver todos y esto que era este está guapo levantar rocas y no sé si va a hacer efecto si no ha hecho efecto vale bueno empezamos a tope no podemos empezar por guardia de mandoble para protegernos nunca lo usa veis intenta hacer algo y la quita vida a dejar de enamorar a eric no 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 confusión es que es como confuso enamorado no sólo que tiene no sé cómo deslumbramiento ceguera joder va no sé que se le pase a eric que se te pase hijo esto es todo lo que quería yo esto nos va a ir dando un poquito de vitalidad cada viaje es que el levantar roca esa es buena eh está buena madre que lo parió vale vale pero es que no puedo usar ah no tengo conjuros vamos nada eso falla tío mierda vale vale es que está confuso pero no sé quitarle eso que tiene tío no pues lo cambiamos no o que lo voy a cambiar porque está ahí medio tonto está seducido no sé curar seducción tío no podríamos podríamos hacerlo con un objeto o algo a ver no tengo objetos que bien no 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 había uno para buffarlo también espérate para que pegase el doble o algo madre mía como mete no puedo usar habilidades porque que me ha hecho tío no y no sabeba que todas las seducciones a tío pregunto como era este confusión pero es que no va a ser confusión es que es como un con un como una confusión pero Espera a ver si lo veo No veo yo Este había uno que podía subir el PM Pero no lo puedo poner Será otro, será otro, no será él Nada, pues le tiro Lo que pillemos Creo que le quitaba más rayos Pero bueno Vale, ya se la ha pasado por fin Tío Aún no puedo Ah, no, perdón, lo tengo puesto Eso, vale, no pasa nada Toma Vale, se ve que no podemos hacer nada contra eso Eso es una putada Eso es una putada gorda Vale Vale, veneno lo hemos metido Vale, es hora de curarse Vale, ¿verdad? mal aliado malo no bueno Joder, para ya, tío Que me la vas a matar Cabrita, cabrita Esta que vale Esta vale menos No, 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 no Vale, estoy seducido No puedo usar las brillades Si me acabas de poner bien Vale Perfecto Vale No se puede No hace con fofo Alguna movida Vale Te puedes robar algo chulo, tío Es que no le podemos robar nada Nunca, tío Qué asco ¡Hombre! Se me ha quitado la seducción Por fin Pero no puedo usar habilidades Vale No, tío No, Rav no, tío Rav no, tío Por favor Una perposa con juro Vale Habilidades no Pero con juro sí Bien Perfecto Ahora sí que puedo usar esto, ¿no? Y ahora Si le tiramos fuego Y todo eso Le daremos más daño, ¿no? Digo yo Está tocada ya Se supone que mi habilidad Ah, no lo puedo usar aún, tío A ver Voy a tirarle El ataque inneo Por pegar más fuerte, tío El ataque inneo normal, ¿no? No, que son 8pm Claro Ahora hace más efecto, ¿no? Ah, ya está Perfecto, grande Está guay Está guay Está guay La pelea 6.700 puntitos Nivel 30 Casi curación Multicuración Esa es la buena gente Ha aprendido Sí, vamos a intentar usar algunos Eh, mandobles ¿Cómo quedaba esto? Esto que era Dispara proyectiles helados Vale, esta la tenemos aquí Es la última de estas O sea, que la podríamos coger y hasta Demandobles es la última Y luego tenemos La sabidad de luminaria Y esto que era Es grima, también Contraataque al bloquear Parar Permite contraatacar a veces Después de bloquear o parar, tío Y luego fuerza más 25 Hostia, esto es la buena, tío No sé qué hacer Si tirarme por la fuerza bruta O por lo de expiración O esto En vez Esto sería una chetada, eh Sí, voy a esperar Sí, eso lo quiero Venga, pero tiene bastantes Tenemos báculo salvador Y circular ¿Esta qué es? Devuelve un mínimo de 50 PV A un solo aliado O sea Vitalidad para el curar también Y circular Arcano Un poco un sello Que aumenta la posibilidad de todo lo mismo De lanzar conjuros críticos Críticos Vale Bueno, que cure también, ¿no? Sí Aquí que cure todo el mundo Eso es bueno Y en un momento lo dejo así Sí Como ya cada vez valen más Lo guardamos Los demás puntos Es una discípula de Mordegon 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 Master, may these unsightly souls be cursed, and may you live forevermore! Mordigan, finalmente estamos cerca. Wait, we know that he corrupted an ancient kingdom by possessing one of its most powerful people. Could now what be the ruins of that kingdom? She said something about wanting him to live forever. Is that what Mordigan wants? Is that what all this has been about? La vida de mágica. Con esto vamos a poder abrir las puertas rojas. Si, eh? Well, if nothing else, we'll be able to open a door or two we couldn't before. Who knows what we'll find? La del símbolo. Well, there's a nice wee bonus for our troubles, eh? Now, I don't know about you, but I'm a bit ready to leave this a cursed place. Well, well, I guess we saved the day again. What is it? What is happening, please? So many people are coming out of the ruins. What in the name of heaven? You have done something to our mural. Where is it? Tell me! We're free. We're back in the real world. Thank Crikey for that. Ha ha. And don't come back you stupid painting. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿La verdadera mundo? ¿Qué está diciendo? No, estás mentira. El mural hizo todo estos malos cosas. Si esto es verdad, entonces nos dañamos una gran recompensa, amigos. Ven, debes estar en nuestro in-n de nuevo este mañana. Sin la charge, por supuesto. Que menos, ¿no? Hemos salvado al pueblo. Vale, ¿y ahora qué? ¿Cuál es nuestro destino? ¡Vamos! Oh, ¿estás perdido? Tengo que agradecer antes de ir. Tienes salvado nuestra ciudad, y me has dado muchas nuevas ideas de negocios dentro de la barca. Buenas tardes a la casa de la muralla de la fortuna. Y hola a la ciudad de la muralla que agrega a todos los humanos. Los turistas adoran historias maravillosas. Ahora tengo que ir. Tengo una caja de murallas de réplica para vender. ¡Ah! ¡They certainly know how to spin a setback into a sail round these parts, eh? We better be putting our best foot forward too. Why don't we get out there and see what that magic key unlocks? I'm sure I remember seeing a door with the same symbol as the key on it over in Svardsrust. It was near that Warrior's Rest Inn. Let's not get too bogged down in the old treasure hunting though, eh laddie? There's Mordigan we really need to be worried about. I'm more certain than ever that he's the one behind the chains in King Carnelian. Rab's right. We need to get moving. I don't know how Mordigan's planning on achieving eternal life, but I know one thing. Asi se habla. Bien. Arte oscuro otorgado por derrotar a Dorianna Grey. Malvada señora del reino más allá del mural y saber a las pobres almas atrapadas en el otro lado. Vale, pero aquí también quiero que tengas una puertecita, ¿no? O no? Oye. Pues antes de irnos a distender, vamos de aquí. Es que no sé para qué te dice... He visto una puerta roja no sé dónde. Si aquí tenemos una... ¡Ya! ¿Dónde está? No, no, no. Está por ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Aquí? ¿Hola? ¿Hola? A ver, está aquí, pero ¿dónde? Arriba. No. No. ¿Dónde está la puerta, tío? ¿Dónde la hemos visto, tío? No. No, ni Sud off. No. No. Ah, ¿dónde está, tío? No, no. No, ¿sensooo? No, nada. No. No, no. aquí, coño. Usa la llave mágica para abrir la puerta. Heisir de sabio. Y aquí es un cofre guapo, ¿no? Recetas, el platero y yo. Platero y tú. Hay un libro, ¿no? Tierra es de plata, petos de plata, armadores de plata. Guay. Bueno, pero en algunos sitios pues habrán cosas interesantes respecto a la historia, ¿no? Quiero bajar ahora, tío. Vale, pues voy a guardar aquí, lo dejamos. Llevamos casi una horita y mañana nos vamos a Drift andando. Pues nada, espero que hayáis pasado un buen ratillo y mañana, pues nada, investigar esas puertas rojas. En casi todos los pueblos hay puertas rojas. Incluso en las islas esas que hemos ido visitando también hay puertas rojas. O sea que, bueno, supongo que habrá un logo por conseguirlas todas. Pero no creo que el juego no olvide de conseguirlas todas. Pero como habéis visto, pues te dan, pues, cosas útiles. Recetas, historias, pero no sé hasta qué punto pueden, algunas pueden ser útiles para la historia. Eso ya no lo sé. Pero el juego nos invita a visitar otra vez Drift andando. Así que me despido ya. Like favorito si os gustó. Pues suscribiros, compartir lo que queráis. Un besazo. Hasta mañana. Saludos. Chao. Chao.